Y es que con tus pequeñas mentiras acabaste este gran amor Mentiras solo salen de tu boca Heridas que arden mi alma y me destrozan No entiendo como no te duele el llanto Que mi alma por ti ha derramado tanto Y eran mentiras solo mentiras y no era amor solo fingías Nada sentías que tonterías y como un niño te creía Nada sentías que tonterías y como un niño te creía Yo no sé dónde está tu pudor, tu conciencia Que no te importa nada y que finges demencia Es que de nada vale y tanta belleza Tú tan superficial y de mala cabeza Y eran mentiras solo mentiras y no era amor solo fingías Nada sentías que tonterías y como un niño te creía Nada sentías que tonterías y como un niño te creía Música Fingías tus promesas todas rotas Creías que era yo el de la derrota Lo siento, lo siento, lo siento Lo siento si creías que ibas ganando Perdiste ese que te amaba tanto Y eran mentiras solo mentiras y no era amor solo fingías Nada sentías que tonterías y como un niño te creía Nada sentías que tonterías y como un niño te creía Yo no sé dónde está tu pudor, tu conciencia Yo no sé dónde está tu pudor, tu conciencia Que no te importa nada y que finges demencia Es que de nada vale y tanta belleza Tú tan superficial y de mala cabeza Y eran mentiras solo mentiras y no era amor solo fingías Nada sentías que tonterías y como un niño te creía Nada sentías que tonterías y como un niño te creía Y eran mentiras Y eran mentiras Y eran mentiras Mentiras